¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando otra vez, esta sería como una tercera parte... Sí, tercera o segunda... No, tercera parte. Sobre el caso de Fernanda Ni y todo lo que le está pasando en su casa alrededor... Bueno, todo empezó alrededor de sus juguetes y de su hija. Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy, ya que hay, pues no casi diario, pero casi cada semana hay una actualización nueva y fuerte de su caso. Así que hoy vamos a estar hablando sobre esa situación para ver cuáles son las últimas cosas que han pasado y algunas otras cosas que he visto en TikTok relacionado con su caso. Así que bueno, antes de empezar, yo les pido por favor que se suscriban a este canal para que sean parte, pues, de la comunidad de fantasmitas y que cada que yo suba video, pues YouTube te mande una notificación y que tú puedas venir corriendo a ver el video nuevo, seas de los primeros en poner el emoji secreto y demás. Si todo eso no te convence, si no te suscribes, pues tus juguetes y peluches se van a mover en la noche. Pero si te suscribes, ya no. Y bueno, rápidamente te dejo mi TikTok de este lado. Estoy súper activa por allá y doy otro tipo de contenido también paranormal, pero así como mensajes raros que me llegan a Instagram, etcétera, etcétera. Así que ahí te espero. De este lado te voy a estar dejando rápidamente mi Instagram. Por ahí doy por historias el emoji secreto para los saludos y pues cualquier noticia extra por ahí siempre estoy como más activa. Y en la parte de aquí abajo les va a salir mi Facebook, ¿ok? Ahí todos los días publico memes de miedo, así que ustedes pueden pasar ahí y reírse un ratito de los momazos. Y ya, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Está empezando a llover. Hace aire, unos poquitos relámpagos y yo creo que está para un video de miedo. Ok, Fernandani, no sé si ustedes ya la conozcan, si siguen mi canal y pues a ella pues sabrán ya más o menos de qué se trata su caso. Pero bueno, básicamente ella se cambia, se muda a una nueva casa y cuando llega a esa nueva casa cosas raras empiezan a ocurrirle, ¿ok? Que los juguetes se mueven, eso fue lo primerito. Sus juguetes, los juguetes de su hija empezaron a moverse y a actuar extraño. Y aquí yo creo que gran parte de su historia, gran incógnita de su historia es que, ok, como muchos otros casos, ¿no? Ve que pasan cosas y pues tú dices, ah, lo está fingiendo, el caso es falso, es una ARG, lo que tú quieras. Aquí el detalle más importante de toda su historia y de todas sus actividades paranormales es su hija. ¿Por qué? Porque su hija fue la primera que reporta toda esta actividad y es la que ve, pues, a la entidad o a las entidades porque ha reportado que es más de una. En su casa ella dice, ahí está el matata, porque así le llama fantasma, ya que la niña solo tiene dos años. Y recuerden el dicho, ¿no? De que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, entonces la verdad yo es que súper dudo que su hija, pues, diga mentiras. O sea, los niños no tienen como esa manía de decir mentiras a los dos años y sobre todo con algo que los niños no conocen, que es, pues, los fantasmas. Así que, pues bueno, vamos a seguir con este caso. La última parte donde nos quedamos, recuerden que ya no solo le movían los muñecos a su hija, sino que también la silla de ruedas de su esposo y demás. O sea, ya iba como que aumentando poco a poquito, poco a poquito esta actividad. De los últimos TikToks que vimos de ella, vimos como su hija seleccionaba como qué tipo de fantasmas eran los que veía ahí en su casa y como unos muñecos sin ella tocarlos, sin su hija tocarlos, porque siempre los tiene un poco más elevados del piso o de la altura donde la niña los pudiera tomar, se caen solos. Después sigue toda esta actividad, pero lo curioso es que gran parte pasa en el cuarto de su hija que se llama Marina. Pero ¿por qué pasa ahí en el cuarto de Marina? Resulta que ahí en ese cuarto, en la parte más arriba del clóset, donde uno no alcanza si no es con una escalera y demás, ahí encontraron una caja misteriosa con una foto de un bebé y varias cosas que parece ser, y por los comentarios de personas que saben como de brujería, pues sí es brujería. Entonces era un bebé recién nacido, una flor seca y una llave que al parecer no abría nada de esa casa. En uno de sus videos, ella se ve grabando, creo que son historias de Instagram, escucha un golpe, sigue ella grabando y se da cuenta de que más juguetes de su hija se mueven solos, así que vamos a ver. De verdad estoy intentando responder todos sus mensajes, pero si por alguna razón no llego a responder el mensaje a alguno de ustedes, felicítenme a su mami, mándale un abrazote de mi parte y háganla pasar el día más bonito. Ya nada más nos falta peinarnos para andar bien, en un perrito. No, no, no. No, no. Ese es el... la puerta del cuarto marina. Esta es la puerta de la... pues al pasillo común, ¿no? Ok. ¿Cómo pongo la pantalla? Vean eso. No me... O sea, es como si alguien lo estuviera jugando. La puerta está abierta. Ahorita estaba cerrada, no... No, esta es la ch... En serio. Ok, aquí viene otra parte importante de la historia. Tal cual como se ha hecho en otros casos de este estilo así paranormales y demás. Y como lo vimos en la película de actividad paranormal, pues la gente le pide... Bueno, más bien le dice que por qué no pone talco en el piso, pues para ver si hay algo por ahí caminando. Bueno, entonces ella tal cual nos graba cómo pone el talco en el piso. Y ya lo deja ahí. Al día siguiente hay unas huellitas como de patitas, quiero decir yo, ella sí tiene perros, las huellitas que salen ahí en el talco son como así, son mínimas. Y los perros que ella tiene son pitbull, o sea, que tienen la pata gigante, entonces pues nada que ver. Ahora, aquí ella dice, no, pues o sea, no sé qué hay aquí, porque además se ve como si caminar hacia el cuarto de la niña, que es donde pasa la mayoría de la actividad, y como se mete como al clóset y hasta escala un poco, se ve como que manchadito, así como que aquí y allá de talco. Aquí yo vi otro TikTok, si lo encuentro, híjole, se los voy a poner por aquí. Pero esta persona dice que no es como algo paranormal, sino que son pixies, y a lo que yo entendí, pixies es como algún tipo de duende, y esos duendes son los que les están moviendo cosas, o sea, no es tal cual como un fantasma malo y demás, a lo mejor la niña sí los ve, pero no sé, o sea, se me hizo interesante como este otro punto de vista, y dice que este comportamiento de pisar y de mover cosas es típico de las pixies, entonces, bueno, vamos a ver ese para que lo escuchen de su boca, pero está interesante. Esto es un caso típico de las pixies. Ellas aman jugar contigo, te quieren hacer bromas, quieren llamar tu atención, van a tirar cosas, te van a hacer tropezar, van a hacer que tus otras mascotas estén en miseria, básicamente, toman forma de erizo, bueno, no erizo el normal, es una criatura semi bestial. La energía del reino de las hadas en general es muy caótica, es muy, pues complicada, por eso tienes que ser un poquito avanzada, para saber cómo lidiar con ellos, porque, pues, es energía infantil, para algunos por eso es malvada, malvada, porque, pues, para ellos no es así, te querrán confundir más. Ok, bueno, vamos a dejar ese tema de que se mueven las cosas de un lado, porque, bueno, los golpes en las paredes, y que la niña diga que vea fantasmas, pues, bueno, eso ya es aparte. Antes de seguir con el video, díganme en los comentarios si ustedes opinan que son pixies o duendes, o si sí es un espíritu, o sea, como que intentando asustarlos, pues. Como podemos ver en varias de sus historias, y digo, esto es un poco lógico hasta cierto punto, pues, ellos ya están asustados, lo que es su novio, Fer, y su niña ya están asustados, ya al punto de que, pues, cualquier ruido ya lo relacionan con eso, y es que es obvio, y obviamente si tú vas a revisar y ves cosas raras cada vez que revisas, pues, es algo lógico que algo raro está pasando en tu casa. Después da un giro dramático otra vez la historia, vamos a ver por qué. Chicos, acabo de encontrar otra cosa muy extraña en la casa donde estoy viviendo, estaba intentando poner un poco de orden a el clóset de Marina, y vean lo que encontré. Está muy extraño esto, ¿no? O sea, no sé, parecen rasguños. Necesito quitar la ropa para ver realmente hasta dónde están, o qué son, a ver si se ve o... A ver, espera. ¿Qué es esto? Ay, no, mano. Una uña, agarré una puta uña con mis manos, qué asco. Ok, entonces, bueno, las cosas raras siguen apareciendo en su casa, esa uña, no sé si a lo mejor ya estaba ahí junto con la caja que ya vieron hace unos segundos, y, pues, tal vez, o sea, lo que te da a pensar es, ¿qué pasó? O sea, ¿qué demonios pasó? En esta casa, ¿por qué hay estas cosas? O sea, ¿quién se dirige a este tipo de brujería? No tengo idea, pero bueno, efectivamente ya está afectando a Fer y a su familia. Después, nos sube un TikTok muy escalofriante, donde la niña le está diciendo, mamá, tengo miedo de lo que le está pasando ahí, esta cosa tiene, no sé, cara de calaca, esqueleto, lo que ustedes ven. Vamos a verlo. Así en el cuarto. En tu cuarto. ¿Y cómo es? Llora. ¿Así llora? Sí. ¿Y cómo es, mami? ¿Cómo tiene los ojos? Así, mucho, apesta, mami. ¿Apesta mucho? Sí. ¿A qué huele, mi amor? A caca, monstrua, así de monstrua. Huele a caca de la monstrua. Sí. ¿Y cómo tiene la cara? Me hace el esqueleto, mami. ¿Cuál esqueleto? En esta, esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, ¿en dónde está el esqueleto, mi amor? Tengo miedo, mami. ¿Tienes miedo, mi amor? Sí. Pero los fantasmas, no existen. Entre otras cosas, también vemos como varias personas, le editan unas fotos, una foto de la niña, al parecer como que, el fantasma, o está ligado a la niña, o no sé, si sabe que, la niña lo ve y demás, y es por esto que está como, pegado a la niña, y, pues no sé, ustedes díganme, si alcanzan a notar, algo, de lo que, pues ella dice, que Fernanda dice aquí en sus TikToks. Y bueno, por último, ella nos ha, nos ha contado, y lo vuelve a repetir, que, esta actividad que le está ocurriendo, en su casa donde vive ahorita, sí es muy, escalofriante, le da miedo, etcétera, pero no es algo nuevo para ella, porque ella, desde que estaba en casa de sus papás, desde que era pequeña, desde los cinco años, experimenta este tipo de cosas, ella, sus hermanas, sus papás, y todos, entonces, a lo mejor sí hay algo con ella, pero se me hace curioso, que no reportó nada, como hasta que se mudó, a esta casa, y casualmente, pues encuentra este estuchito, con cosas, raras e innecesarias, de alguien, y de ahí, todo empieza a como irse, para abajo, quiero decir, como que poco a poco, el último video, que lo subió, literal, hace 19 horas, a partir de que yo estoy grabando este video, es que tuvo, una parálisis del sueño, tal vez ella no lo sabe, tal cual, de que le ocurrió, una parálisis del sueño, porque ella dice, que se sentía como, oprimida, que no podía hablar, no podía gritarle, a su novio, que la despertara, o que la moviera, que es, pues todos los síntomas, de una parálisis del sueño, pero bueno, a ella nunca le había pasado, por lo que ella, pues relata, no sabe lo que le está pasando, porque nunca, lo había experimentado, y pues bueno, a pesar de que esto es algo, como más físico, no tanto, como que de miedo, y así, puede afectar, ¿no? de que ya está, como en todo esto, y pues uno escucha, y ve cosas, mientras está en este estado, entonces pues no ayuda, absolutamente a nada, pero bueno, básicamente, eso es todo lo que hay hasta ahorita, les digo, aquí lo importante, tal cual como es en el caso de mi hermana, hay algo, que tiene cierta sensibilidad extra, que confirma, que lo que estamos viendo, y pasando, no es como que, que uno lo esté imaginando, por ejemplo, en el caso de mi hermana, pues la perra se puso súper loca, y súper, enojada y protectora, aquí en su caso, su niña, les digo, tiene dos años, dos años, los niños no dicen ese tipo de cosas, a los dos años, y créanme, yo lo sé, porque yo tengo un hijo, y el mío no decía eso, no dicen eso, no tienen, como, o es que les digo, no saben que eso existe, entonces, que ella lo diga, y tal cual, mami tengo miedo, la verdad es que, sí está escalofriante, si se preguntan, por qué no se ha cambiado de casa, ella misma lo ha dicho, porque ahorita en la pandemia, pues no, no le gusta andar de aquí para allá, pero que definitivamente se va a cambiar de casa, el chiste es, ¿qué pasó en esa casa? me encantaría ir a investigar, lástima, que creo que estamos demasiado lejos, pero bueno, eso ha sido toda la actualización por el día de hoy, ¿qué les ha parecido? díganme en los comentarios, ustedes qué opinan de este caso de su niña, de Fer, de todo el caso de las muñecas moviéndose, eso es lo que me vuelve loca a mí, pero bueno, nos estamos viendo en el siguiente video, recuerda checar el video que subí ayer, sobre mi experiencia paranormal, bueno, de mi hermana, que acabó llorando y demás, y los demás videos que he subido, tengo varios videos de TikTok, y demás que te pueden interesar, y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, recuerda que tus saludos van hasta el final, y bueno, te espero en mis redes, y listo, eso ha sido todo, les mando muchos besos, y nos vemos al siguiente video, besito, bye, no puedo apagar la cámara, hola fantasmitas, de nuevo, los saludos de hoy, son para Itzel Bernabé, para Juliana Vásquez, para Katy Santa María de Pedraza, para Cecilia Carranza, y Laura Arciniega Roque, y aquí están, las seis personas que pusieron el emoji, que recuerden que doy por historias de Instagram, cada que subo video, listo, bye, bye,